¿Algunas cosas que tengas ahora para podernos contar? Bueno, pues empiezo ahora en Televisión Española, Poder Canijo, el nuevo programa de Juan y Medio. Van a ser ocho programas que se emitirán seguramente los domingos. Y pues nada, muy contenta con esta nueva faceta de colaboradora que, bueno, no es que sea lo mío, porque yo amo la interpretación, pero es una faceta nueva que he encontrado y en la vida hay que trabajar, hay que hacer de todo, hay que probar y la verdad que muy contenta. Hablando de otro programa, tu cara me suena, tu madre va a estar como jurado. ¿Tú participarías, si tu madre ahora está como jurado, ¿tú participarías como tal, como concursante? Y no, me da mucha vergüenza y además mi familia es cantante y yo tendría que cantar, por lo tanto yo llevo doble presión, así que no. Me encantaría ir de jurado. Eso sí, eso sí. O a lo mejor un día hacer así algo, pero así concursante del día a día. No, porque yo he estado ahí entre cajas con ellos y es mucha la presión que hay. Se lo pasa muy bien, pero es una presión. Así que una vez, puede ser que sí que te veamos, puede ser. O sea, bueno, no, porque ahora se va a empezar a especular, no hay nada cerrado ni nada. Esto lo acabo de decir yo ahora mismo aquí, ¿vale? Que quede claro. Pero así como, por ejemplo, ¿qué personaje te gustaría hacer? Así que en tu casa tú cantas mucho y estas cosas. Sí, la verdad que yo canto mucho. Me encantaría hacer a Serrat, por ejemplo, porque creo que tengo su tono de voz un poco. ¿Sabes de esto? Quizás porque mi niñez, yo soy un poco tono de Serrat. Yo no podría hacer un Karina en la vida. O sea, que bordarías Serrat, desde luego, eso seguro. Bueno, no sé si lo bordaría, porque Serrat, todos mis respetos, Serrat y a tu hija, que la conozco también. No, no, pero sí, a Serrat me gustaría. Ya, para finalizar, ¿algún mensajito que le mandes así a tu madre? Pórtate bien, sé tal. Pues nada, mamá, que ya sabes dónde estamos, que fuertes, que a la lucha y ya sabes, anuladas, completamente anuladas. Muchísimas gracias y mucha suerte para esta temporada. Gracias. 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 Gracias.